La vida nos enseñó que sí existe y que es una enfermedad muy dura. Es horrible. Mi nombre es Jorge Enrique Ochoa Ponce. Aquí en casa mi esposa y yo tenemos un negocio. Vendemos pollo estilo americano solamente para llevar y con servicio a domicilio. Aquí vivimos nada más mi esposa, mi hijo de 7 años y un servidor. Los primeros síntomas fueron así. En el primer día a mí me dio diarrea con temperatura de hasta 38 grados, dolor muscular y de articulaciones. Fui al médico, me dijo que probablemente era una infección estomacal. Pasaron 6 días, no se me quitaba. Fui de nuevo al médico, me revisaron, me dijo que probablemente era dengue. Me mandó a hacer unos análisis. Los análisis salieron bien y los revisó el médico y me dijo que entonces probablemente era influenza. Para eso ya habían pasado 6 días y ya empezaba a toser mucho. Y la tos, día con día, gradualmente se fue haciendo más fuerte hasta que era insoportable que no te dejaba respirar. Este, pues no sabíamos que eso era COVID-19. Antes de quedar internado, un día antes, mi esposa me llevó, me tomaron rayos X de los pulmones, me tomaron muestras de sangre, signos vitales, etc. Me dijo el médico que me fuera a mi casa como sospechoso de COVID-19. Entonces, al día siguiente, los de epidemiología se pusieron de acuerdo con nosotros para hacernos la prueba, que probablemente iba a ser el viernes. Pero no llegué al viernes, ya el jueves me volví a poner muy mal. Me llevó a mi esposa y, pues bueno, ya que estás ahí entras solo, no puedo entrar nadie contigo, hay en urgencias. Entonces, llegué prácticamente arrastrando, porque ya no aguantaba. Entonces, me atendí un enfermero, me pasaron a un consultorio, ahí esperé como 5 minutos. Y después me pasaron una camilla donde me estabilizaron, suero, no sé qué tanto medicamento, intravenoso, oxígeno, por medio de unas puntitas nasales. Y monitoreado de todas partes de los signos vitales. Ahí pasé la noche, al otro día por la mañana fueron los de epidemiología a hacer la prueba. Estamos hablando de jueves, creo, 26 de marzo. Me subieron al área que tienen un área designada para la emergencia esta del COVID-19. Un piso completo del hospital regional. Era el piso 4 y, pues era yo el único. Hasta el otro día fue que me notificaron que había dado positivo mi prueba. Una vez que a mí me dieron el diagnóstico, lo primero que me vino a la mente fue mi familia. Los que habían convivido cercanamente los últimos días. Mi esposa, mi hijo, mis hijas. Tengo dos hijas mayores que no viven aquí conmigo, pero recientemente habían estado varios días. Mi mamá, que es mayor de 60 años. Esas eran mis mayores preocupaciones. Afortunadamente a mi esposa y a mi hijo les hicieron la prueba y salieron negativos. Los demás no han presentado ningún síntoma. Ya pasaron más de tres semanas. Están fuera de peligro. Y muy difícil también es estar encerrado, aislado, más bien, por decirlo, sin saber nada afuera porque no tienes noticia, no ves nada. O sea, estás totalmente aislado, sin poder moverte porque la enfermedad no te permite, no me permitía moverme. Cualquier cosa que, cualquier movimiento que yo hacía me daba por toser. Para comer tenía que estar intercalando entre el oxígeno, come y ponte el oxígeno, otra cucharada y así. Porque es bien difícil. Los primeros diez días fueron los más fuertes, los más duros. Ya cuando pasó el peligro, lo siguiente fue nada más para recuperar poco a poco la capacidad respiratoria. Hay un momento en que tomaron dos opciones para el oxígeno. Hay una tercera que es una máscara. Es un respirador artificial, le llaman el famoso ventilador. Que ahorita lo hemos escuchado nombrar mucho. Ese es muy invasivo porque te aprieta muy fuerte, te lo amarran por toda la cara, duele muchísimo. Porque es totalmente apretado aquí para que el aparato esté directamente trabajando con tus pulmones. Para que no entre y salga aire de ninguna parte. Entonces, detecta tu ritmo respiratorio y en base a eso, te empieza a lanzar el oxígeno a ese ritmo que tú le marcaste. Y en base a eso, pues, lo que hace es que te obliga a respirar. Te obliga a mantener ese ritmo y no te permite toser tanto. Sí, solo para comer me lo quitaba. Pero esa parte es difícil porque duele mucho, sientes que te asfixia. Hay veces que como que se detiene y sientes que no vas a respirar o que te vas a ahogar. Pero eso es lo que a mí me sirvió. A algunos pacientes tengo entendido que no les funcionó eso. Y son los que han tenido que dormir para entubar. Hubo ocasiones en las que el acceso de tos era tan fuerte que ya no podías respirar más. O sea, sentías que me ahogaba. Que ahí me iba a quedar porque ya no tenía aire, ni fuerza, ni nada para respirar. De la asfixia que te provoca eso. Pues, sí, claro. Claro, pues, finalmente, pues, hay un Dios. Que es el que yo creo firmemente en que me salvó. Y, pues, también pensar en mi familia, ¿no? Que están acá afuera esperándome. Pues, estamos en casa, estamos bien. Digo, la rehabilitación solamente consiste en que, como estuve tantos días acostado, este, se me dificulta ahorita moverme, como que no tengo tanto equilibrio. Para caminar tengo que sujetarme de alguna parte. Este, pero es solo por eso, por haber estado tanto tiempo acostado. El, la cuestión respiratoria de los pulmones, este, dicen los médicos que gradualmente se va a ir recuperando. Pero, todos los días, este, gracias a Dios, vemos mejora. Todos los días vamos avanzando un poquito más. Cuídense mucho. No pasa nada con que traigan un tapabocas, usen guantes. La, cualquier precaución no sobra. Porque el virus es silencioso, es asintomático. Cualquiera puede haber, puede estar contagiado sin saberlo y, y sin saberlo también andar contagiando a otras gentes, ¿no? No salgan de su casa, esto es serio. Esto es grave, es algo muy duro. Es una experiencia tan difícil que no se la deseo a nadie. ¿Cuánto tiempo es el que estuvo usted internado? Veinte días. Veinte días y vamos a contar que los inicios de los primeros síntomas fueron diez días atrás. En total, desde los primeros síntomas hasta el pico de la enfermedad, que es la tos grave y eso, hasta la edad de alta son treinta días. Bueno, cuando llegué, llegué yo solo. Y ya sobre los últimos días, este, pasaron a la misma sala conmigo a otra persona, que al parecer ya estaba fuera de peligro. Y cuando yo salí, quedaron cinco. Cinco pacientes más con el mismo problema. Pudo ver hace unos, el día de anoche, el conductor y periodista, Javier Alatorre, comentaba y criticaba al secretario de salud. ¿Tiene conocimiento de eso? Yo entiendo el malestar de la población porque tal vez en los números hay mucha gente que tiene dudas y que no les cuadra, no les concuerda. Pero finalmente, escuchando opinión de gente que trabaja en el sector salud, que son los que pueden opinar, porque son los que están recibiendo o no, o interactuando o no con este cargo público de esta persona, pues ellos dicen que está trabajando muy bien al respecto. Muy agradecido con todos en todos los niveles, director, enfermeros, médicos, especialistas, residentes, y de todos recibí una excelente atención. Puedo moverme libremente después de una semana que me dieron de alto. Y la recuperación, aquí en casa obviamente, sí. La recuperación, pues, paulatinamente ha ido mejorando. Todos los días yo siento un cambio, un avance, porque ya nada más es la cuestión de la capacidad respiratoria, que es corta y se va ampliando hasta que llegue a la normalidad. Y la cuestión de motriz del equilibrio, de moverme por todas partes. Sí, me mareo un poquito para caminar, me tengo que ir sujetando de una parte o de otra. Pero eso, todos los días hay mejora. ¿Qué le comentaba a su esposa de que ya lo veía en casa? Pues estamos contentos, estamos felices de que, aunque todavía estoy en recuperación, pues estar en casa, ¿no? Este, no es lo mismo estar aquí que solamente saber noticias por teléfono, como lo sufrió ella. Cuando llegaron en alta, ¿cómo fue? Este, pues, es una alegría enorme, pero me la habían venido anunciando desde el viernes anterior. Me dijo un médico, probablemente te vas el lunes. Entonces, el sábado otro médico me dijo, probablemente te vas el lunes. El lunes ya me dijeron, este, se va usted el martes. Entonces, el martes le dije al, le pregunté al médico, oiga, pues avísenle a mi familia para que me traigan ropa, etc. Este, pero resulta que ella ya le habían dicho, ya estaba ahí. Y en unos minutos salí, fue, fue muy gratificante la noticia. Sí, pues, es que miren, en realidad yo solamente veía, pues por sus, sus protecciones y eso, pues no le veía la cara a todos. Algunos los reconocí por su fisonomía, tal vez, ¿no? Por el tono de voz. Pero no había yo tomado en cuenta que era tanta gente involucrada en, en mis cuidados, en mi, en mi salud, en, en esos días, ¿no? Y, este, y pues sí, me enteré que toda esa gente que estaba ahí a la salida era gente que, que había tenido algo que ver de, de forma directa o indirecta en mi recuperación. Actualmente esa fuerza en contacto, me comentabas con ellos, ¿no? Sí, he contactado, por ejemplo, este, tenemos contacto con los médicos, porque ellos tenían a bien de mantener informada la familia. Este, los médicos estaban, este, con mi familia, este, avisándoles todos los pormenores, los avances. Hasta el día de hoy siguen al pendiente, este, preguntando cómo va la rehabilitación y, y, y a las órdenes de cualquier, este, cualquier duda o cualquier malestar, eso, ¿no? Este, ahora por el Facebook, a mí me contacté con algunos de los enfermeros que recuerdo sus nombres. Pues, dale las gracias, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí. Pues agradecerles mucho en todos los niveles de, del servicio de este hospital, desde el director. El director, este, lo conocí hasta el final, pero supe desde el principio que estaba muy al pendiente, que todos los días, este, preguntaba sobre mi estado de salud y los avances. Pues, los médicos que estuvieron ahí, los residentes, los especialistas, la epidemióloga, los enfermeros, todos tenían mucho empeño y mucho cuidado y muchas ganas de que saliéramos bien. Bueno, yo no creía en el coronavirus, yo no creía en el COVID-19. Pensaba como mucha gente que era un invento, que era una conspiración, que era una cuestión política, pero, pues, la vida nos enseñó que sí existe y que es una enfermedad muy dura. Es horrible. ¿Alguna vez sabe para esas personas que aún no tienen el deseo de ser sacrificio? Cuídense mucho. No pasa nada con que traigan un tapabocas, usen guantes. Cualquier precaución no sobra, porque el virus es silencioso, es asintomático. Cualquiera puede estar contagiado sin saberlo y sin saberlo también andar contagiando a otras gentes. No salgan de su casa, esto es serio, esto es grave, es algo muy duro, es una experiencia tan difícil que no se la deseo a nadie. 20 días. 20 días y vamos a contar que los inicios de los primeros síntomas fueron 10 días atrás. En total, desde los primeros síntomas hasta el pico de la enfermedad, que es la tos grave y eso, hasta la dada de alta son 30 días. Escuché algo, no le he leído a ciencias ciertas, escuché que dijo que no le hagan caso. Yo entiendo el malestar de la población porque tal vez en los números hay mucha gente que tiene dudas en que no les cuadra, no les concuerda, pero finalmente escuchando opinión de gente que trabaja en el sector salud que son los que pueden opinar porque son los que están recibiendo o no o interactuando o no con este cargo de público de esta persona, pues ellos dicen que está trabajando muy bien al respecto. Digo, yo tan solo lo que puede percibir aquí en este hospital es que es gente que está bien organizada, que ha cambiado mucho su postura en el servicio a lo que se dice porque a mí no me constaba, yo nunca había estado internado. ¿Sí? A la mala reputación que tienen hospitales como ese, pues no tiene nada que ver, a mí me consta que el servicio no le pide nada a un hospital particular. ¿Sí? Entonces, independientemente de que le hagan caso o no a las declaraciones, yo creo que lo importante es tomar en cuenta que esta enfermedad sí existe y hay que cuidarse mucho. Muy agradecido con todos, en todos los niveles, director, enfermeros, médicos, especialistas, residentes, de todos recibí una excelente atención. Puedo moverme libremente después de una semana que me dieron de alto y la recuperación, aquí en casa, obviamente, sí, la recuperación, pues, paulatinamente ha ido mejorando. Todos los días yo siento un cambio, un avance, porque ya nada más es la cuestión de la capacidad respiratoria que es corta y se va ampliando hasta que llegue a la normalidad y la cuestión de motriz del equilibrio, de moverme por todas partes. ¿Pues? Sí, me mareo un poquito para caminar, me tengo que ir sujetando de una parte o de otra, pero eso, todos los días hay mejora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!